Nos cayó la helada amigos Venía a pescar hoy pero No picó ningún Ningún bagre No picó ningún bagre, ninguna mojarra Nada Todo se Se congeló a la orilla Yo creo que está muy fría el agua Miren Miren el árbol este Como quedó Este árbol Miren Como le quedó Es hielo, no, eso no es nieve Está demasiado duro Miren Miren Ya se atorró Este Todo eso es hielo amigos Vamos a regresar después Yo creo que ya que esté más calientito Ya que esté más calientito Vamos a regresar a hacer la pesca Miren este arbolito Oh, está Ahí está un pescado Congelado Miren Allá abajo hay un pescado congelado No sé No sé si lo logren ver Voy a ver si lo puedo sacar No sé qué tipo de pescado sea Pero Ahí está, miren Está bien metido Allá abajo No, no se puede Allá lo ganché Miren Miren Pobrecito No sobrevivió a la helada Allá está Allá está metido De modo Así como el otro animalito No sobrevivió a la helada No sobrevivió a la helada No sobrevivió a la helada Me parece que para México Iba esta helada Que nos cayó aquí Miren aquí como se ve Como bola Redondo Como esferas Blancas A ver Vamos a ver Vamos a tratar de agarrar una Miren Esta se ve bien curiosa Vamos a tratar de agarrarla Oh, sí Sí la agarré Miren Oh, qué bonito Qué bonita está A ver A ver si se rompe Vamos a apretar A ver si se rompe Hombre, está bien duro Miren Y ya se cayó Se fue para abajo ¿Dónde hay otra? Miren qué bonito se ve Todo esto Miren Cómo se ve Todo esta helada Se fue para México Se fue para allá No sabemos cómo Miren aquí el árbol este Cómo Cómo le cuelga Allá En parte se ve bonito Pero Pero también está bien helado Está súper helado Amigos Aquí hay otra Vamos a buscarla Miren Aquí está otra 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 esfera de hielo Vamos a ver Si la podemos agarrar Tiene cabeza Tiene cabeza Como de Como de pájaro Amigos Miren Este es el ala Y la cabeza Y el pico Si le quitamos este Que está acá Parece Si le quitamos poquito aquí Le quitamos poquito este Miren Ah caray Se me cayó Es que está bien resbalojo Miren Tiene cara como de Como de pelícano Cabeza como de pelícano Miren aquí El pico para acá La cabeza Y una ala Que se le quebró Ahorita cuando se cayó Las figuras Que se forman Con el hielo Está muy bonito Pero Como les digo Vamos a aventar para allá Está muy bonito amigos Pero Se batalla bastante Con el frío